Buenas, voy a hablar sobre un campeón memorable del boxeo, ese es Israel Vázquez. Él es un ex boxeor mexicano que fue campeón mundial peso super gallo durante su trayectoria. Israel Vázquez era un boxeor con buena técnica, gran corazón y determinación y tremenda pegada en ambas manos. Con cualquiera de las dos manos podía hacer daño y sus peleas eran entretenidas. Durante su trayectoria, él enfrentó a boxeores como Oscar Larios, Rafael Márquez, entre otros. De hecho, sus peleas más memorables fueron las cuatro que tuvo con Rafael Márquez, el que está a la derecha. Fueron cuatro peleas buenísimas que entretuvieron a los espectadores. Israel Vázquez fue uno de los muy buenos super gallos de su época y uno de los grandes campeones que tuvo el boxeo mexicano. Israel Vázquez fue sin duda uno de los grandes guerreros en la historia del boxeo mexicano. Israel Vázquez fue un saludo. 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 Israel Vázquez fue un saludo.